Según el relato de una de sus consejeros, era de estatura media y constitución fuerte. La nariz curvada y aguileña, en los ojos penetrantes. La mandíbula inferior era más grande que la superior, lo que le creaba problemas al hablar y al comer. De carácter melancólico y rencoroso, era muy trabajador. Carlos era considerado el arquetipo del príncipe renacentista, culto, educado en el arte de la guerra y de una religiosidad profunda. En el año 1517, Carlos de Habsburgo se disponía a viajar desde Bruselas a la península para posesionarse de las coronas de Castilla y Aragón. En aquel tiempo la situación en los reinos hispánicos era bastante problemática. La muerte de Fernando el Católico, acarecida en 1516, planteaba graves incógnitas sucesorias. En el palacio de Tordesillas se encontraba recluida Juana, legítima heredera de la corona, pero apartada del gobierno a instancias de su marido y de su padre. Por esta época tenía 38 años. Su única compañía y consuelo era su hija Catalina, nacida tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506, a la que Juana se aferró mientras le fue posible. Desde que llegara a Tordesillas, su retiro se irá convirtiendo paulatinamente en un encierro, su palacio en una cárcel, y su rebeldía en una excusa para exhibir su posible locura. ¿Estaba Juana realmente loca, o fue víctima de las ambiciones sucesivas de un esposo, un padre y un hijo? La sociedad hispánica miraba con inquietud la subida al trono de este príncipe flamenco, desconfiando del séquito extranjero que le acompañaba. El joven príncipe se educó en Flandes, rodeado de preceptores flamencos, en un entorno cultural alejado de las tradiciones hispánicas, y dentro del lujoso protocolo de la Casa de Borgoña. Su madre Juana, junto a su esposo Felipe, habían vuelto a Castilla, cuando Carlos apenas contaba un año de edad. Entre todas las ciudades que guardan la memoria de Carlos, es en Bruselas donde se inició su reinado en el año 1516, cuando a la muerte de Fernando el Católico, es proclamado su sucesor. También será en esta ciudad, donde se celebra la solemne ceremonia de abdicación en 1556. Todos los años, en esta gran plaza de Bruselas, se celebra una gran fiesta para conmemorar al monarca, que pasó a la historia con el nombre de Carlos I de España, y V de Alemania. Como cualquier niño flamenco de su época, Carlos solo hablaba el idioma francés. El castellano lo aprendería más tarde, y nunca supo alemán. El francés era la lengua que utilizaba para carpearse con sus hermanos, así como la lengua oficial del imperio. Carlos de Asburgo, nació en esta ciudad belga de Gante, y aquí fue bautizado. Se trata del primer varón, segundo hijo, de Felipe el Hermoso y Juana la Loba. Las muertes sucesivas de hasta cinco príncipes y princesas que le antecedían en la sucesión a los tronos hispánicos, y la presunta locura de su madre, le convirtieron con tan solo 17 años, en el soberano de un gran imperio. Carlos recibió una herencia inmensa, producto de la política matrimonial de sus cuatro abuelos, representados en esta sala renacentista del franconato de la ciudad de Brujas. De su abuela paterna, María de Borgoña, recibió las tierras del condado de Borgoña en los Países Bajos. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, los estados de Los Asburgo, en el sudeste de Alemania, y el título de emperador, a partir de 1521. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón, y los dominios de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por último, de Isabel la Católica, la corona de Castilla con los territorios recién conquistados en América, y norte de África. Él por su parte, añadiría varios territorios más, a este imperio inacabable. Carlos considerará esta herencia como un patrimonio familiar que debía defender unido, articulado sobre la base del cristianismo. Con sólo 17 años, Carlos se embarcó en el puerto de Flesinga, cerca de Brujas, para hacerse cargo de su herencia hispánica. Mientras tanto, en la villa castellana de Cortesillas, Juana permanecía aislada del gobierno y del mundo. Juana había recibido con anterioridad la visita del preceptor de Carlos, Adriano de Utrecht, quien a su regreso a Flandes, advirtió del riesgo de herir los sentimientos y suscitar inquietud en una Castilla que se resistía a descojar a Juana de sus legítimos derechos. Castilla se mostraba muy susceptible ante cualquier cambio, impuesto desde el exterior. Una vez en suelo hispánico, la primera parada de Carlos, al que acompañaba a su hermana Leonor, fue Tordesillas. El joven príncipe buscaba el apoyo de su madre para gobernar. Su abuelo, Fernando el Católico, había mostrado predilección por el hermano menor de Carlos, Fernando, que era también el favorito de una parte de la nobleza y del pueblo, pues había nacido en Castilla, y al contrario de su hermano, hablaba castellano. Una vez asegurada la fidelidad de Juana a su hijo, se encontró una fórmula de compromiso, para que Carlos pudiera gobernar Castilla, en nombre de su madre. El encuentro de Tordesillas, no impediría que Carlos fuera recibido con cierta desconfianza en la península. Las cortes castellanas temían que los cargos más lucrativos y relevantes, fueran ocupados por extranjeros como ya había ocurrido con su padre, Felipe el Hermoso. Para gobernar esta sociedad tan heterogénea, era imprescindible contar con el apoyo de la aristocracia. Carlos hallará esta nobleza, a su llegada a Valladolid, en donde se habían convocado a las cortes. Antes, se produjo otro encuentro esperado, con su hermano Fernando. Ambos hermanos entraron en Valladolid ante la frialdad de un pueblo que desconfiaba del excesivo lujo de la comitiva. Para ser aceptado como soberano, y atender a sus demandas de impuestos, las cortes le plantearon 88 condiciones. Entre otras, que Fernando no donara el suelo hispánico mientras Carlos no tuviera un heredero. Que no gobernara ningún extranjero, así como no sacar oro, plata o caballos de los territorios hispánicos. Pero Carlos incumplió sus promesas, ordenando enseguida la partida de su hermano a Viena. As, los dineros de Castilla se convirtieron en el principal soporte económico del imperio. Y Adriano de Utrecht, sería el primer regente de Carlos, durante su ausencia de la península. Las primeras medidas de su gobierno, se dictarán para satisfacer la codicia de los nuevos gobernantes flamencos. La atmósfera de Castilla, se fue caldeando, hacia la rebelión. Después de su estancia en Valladolid, Carlos continuará viaje hacia Zaragoza y Barcelona, en donde también se convocaron las cortes. Mientras Carlos corría a su encuentro con Europa, Castilla se convirtió en un polvorín. Los comuneros, tomaron también, la villa de Tordesillas. Majestad. Durante los meses que los comuneros permanecieron en esta ciudad, expulsaron al gobernador nombrado por el rey, así como a su séquito. Entre los comuneros, Juana se encontraba libre y respetada, pero nunca accedió a firmar algo que hubiera puesto en peligro el gobierno de su hijo. Sin el apoyo de Juana, la rebelión estaba condenada al fracaso. Por otra parte, la alta nobleza, vio amenazados sus intereses, a causa de la radicalización progresiva de las revueltas, y el creciente poder de los burgueses, colocándose al lado de la monarquía. La derrota posterior de los comuneros en Villalar, y el consiguiente ajusticiamiento de sus líderes, consolidó el absolutismo regio en Castilla. Mientras los reinos hispánicos se convulsionaban por las comunidades castellanas, y las germanías de Valencia y Mallorca, Carlos era coronado emperador en la capilla palatina de Agisgrán, en el mismo lugar donde antes había sido investido Carlos Magno. Con tan solo 20 años de edad, había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En esta sociedad, tuvo gran relieve el papel de la burguesía, instalada en las principales ciudades. Mercaderes, artesanos, o pequeños burgueses, acapararon los beneficios de la bonanza económica de finales del siglo XV, y principios del XVI. La mayoría de la población, unas 6 millones de personas, permanecían en el campo, sobreviviendo en pequeñas aldeas, a las sangrunas de la época. La tarea más difícil que se le presentó a la sociedad hispánica, era la de adaptarse a las nuevas expectativas, creadas a partir de su inclusión en un proyecto universal. En la España de Carlos V, coexistían tres intereses diferentes, y a veces contrapuestos. Por un lado Sevilla, se volcaba al comercio con América. Castilla del Norte, estaba ligada económicamente a Flandes, y a la Europa del Norte. Y por último, la Corona de Aragón, seguía mostrando sus preferencias por los mercados del Mediterráneo. Otro problema, era el de la mano de obra. Una industria joven, y en expansión, se encontraba de repente desbordada por una enorme demanda, tanto del interior como del exterior. Hay que tener presente también las secuelas de la rebelión comunera. La derrota en Villalar, no había enterrado las reivindicaciones legítimas planteadas durante el conflicto, como la de los sectores de la producción textil, que se oponían a la exportación masiva de la nana. En el año 1525, al contemplar la magnitud de la tarea que se le presentaba, era ya consciente de que no debía fracasar. En la primavera del año 1526, Carlos V llegaba a Sevilla. Allí le esperaba Isabel de Portugal, con la que iba a desposarse. Isabel había sido la elegida entre las varias candidatas, una vez que se descartó a cualquier princesa del reino de Francia, debido a la enemistad entre ambos soberanos. La candidata de Inglaterra, María Tudor, solo tenía seis años, y hubiera supuesto una espera demasiado larga para unos súbditos castellanos, que venían apremiándole para que se casara, y que habían mostrado su predilección por una princesa del país más cercano, Portugal. En la elección de Isabel, es posible adivinar el reconocimiento del emperador, hacia las legítimas peticiones que Castilla le planteó a su llegada en 1517. Además, Carlos necesitaba una persona de la confianza de Castilla, a la que dejar la regencia del reino cuando él estuviera ausente. En la boda coincidieron intereses económicos y políticos, pero una vez que se conocieron, ambos cónyuges se convirtieron en una de las parejas más entrañables. Las crónicas de la época hablan de la boda y del amor que surgió súbitamente entre ellos. Isabel de Portugal fue una buena regente. Su temprana muerte en el año 1539, a los diez días de haber dado a luz a su séptimo hijo, conmovió al emperador tan profundamente que ya no volvería a casarse. En una carta dirigida a su hermano Fernando, le dice que sólo su fe le consuela de tan terrible pérdida. La idea unitaria del emperador, junto a una fe católica e inquebrantable, va a chocar con la oposición de sus tres enemigos históricos. Las tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, eran una ligat contra el poder del papado. Estas proposiciones, defendían la libre interpretación de la Biblia como única forma de alcanzar la salvación. Asimismo, Carlos V, tras la gran victoria conseguida en Milberg contra las tropas protestantes de la Liga de Esmalcalda, creyó haber puesto fin a la amenaza luterana. El emperador que dirigió el avance de sus tropas, no sólo mandó a Tiziano perpetuar esta victoria, sino que él mismo, relató los conmenores de esta batalla. Los dominios del emperador en Italia, con el ducado de Milán, Nápoles y Sicilia, hicieron que el propio papa, llegara a sentirse acorralado. Se formó entonces una alianza en contra del imperio, compuesta por el papado, Francia y las repúblicas de Florencia y Venecia. Además, el emperador otomano Solimán el Magnífico se sumó con su ejército a la lucha contra Carlos V, sitiando la ciudad de Viena. En este contexto se produjo el sorprendente suceso conocido como el Saco de Roma. El día 6 de mayo de 1527, tras un corto asedio, los ejércitos del emperador tomaron Roma, sometiéndola a un feroz y brutal saqueo. Un testigo español, el abad de Nájera, escribía No sé qué diga ni a qué lo compare, que excepto la destrucción de Jerusalén, no creo que haya acontecido otra cosa igual a esta. Los grafitis escritos por los soldados alemanes, los lansquenetes, sobre las paredes del Vaticano, han quedado como prueba para la posteridad de un acontecimiento que sin duda, conmovió a todo el orbe cristiano. El Papa, vicario de Cristo, refugiado en el castillo de Sant'Angelo, había enmudecido. El emperador supo sacar provecho de la situación, negociando una paz ventajosa e imponiendo la celebración de un concilio con la intención de acabar con las disputas entre católicos y protestantes. El concilio de Trento, se convocó tras muchas dilaciones, diseñándose un nuevo marco dogmático y concesional para la iglesia católica. En este concilio tendría un papel fundamental, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, y a la que se incorporarían pronto grandes personajes de la política de la época, como Francisco de Borja. La liberación del pontífice y la firma de la paz entre Carlos V y Clemente VII, trajeron la vuelta a la normalidad y el restablecimiento del orden. A partir de ese momento, Carlos no aspiraba a otra cosa que ser coronado como rey de romanos por el Papa. Se eligió la ciudad de Bolonia para celebrar la ceremonia de coronación, debido al estado en que había quedado Roma, así como al deseo de partir enseguida a Viena, donde su hermano Fernando resistía a duras penas el asedio de las tropas turcas. En la actualidad, las autoridades y la población de Bolonia recrean estos actos solemnes. Se trataba de seguir la tradición de Carlos Magno, que tras ser coronado en Aquisgrán como rey de los francos, recibiría después la corona de hierro de los lombardos, para acabar siendo coronado por tercera vez en Roma por el Papa. Tras la doble coronación de Bolonia, Carlos V alcanzó el punto álgido de su poder y su gloria. Había llegado el momento de medir sus fuerzas contra el otro emperador del mundo, Solimán el Magnífico. El ejército turco había logrado una gran victoria sobre el rey de Hungría, casado con una hermana de Carlos, con lo que Viena se había convertido en una frontera peligrosa entre los dos imperios. El ejército imperial se dispuso enseguida a socorrer el sitio de Viena, pero el encuentro entre los dos hombres más poderosos del mundo, no tuvo lugar. Porque Solimán, levantó el cerco de la ciudad, y se marchó en retirada. Los barcos turcos, constituían una pesadilla para las comunicaciones por el Mediterráneo. Los saqueos de las costas españolas, y de sus posesiones en África, eran continuos. La ciudad de Túnez, había caído en poder de Barbarroja. El emperador armó entonces una potente flota para atacar Túnez, en el verano de 1535. Carlos V se embarcó con la flota, que salvó del puerto de Barcelona, y cruzó el Mediterráneo, asaltando primero la plaza fuerte de la Goleta, y poniendo a continuación cerco a Túnez. La toma de esta ciudad, constituyó uno de los triunfos más resonantes de Carlos V. El paso del tiempo, minimizó esta victoria, pues en poder preperisco, apenas resultó dañado. Barbarroja consiguió huir, refugiándose en Argel. Y cuando en el año 1541, el emperador quiso repetir en esta ciudad el triunfo de Túnez, fracasó en su intento de tomar esta plaza, que se había convertido en un nido de piratas. Para afrontar tantas contiendas, el emperador necesitaba mucho dinero, ya que ni los impuestos, ni las riquezas de América, eran sucientes. Carlos V tuvo que recurrir muchas veces a los banqueros alemanes, en especial, a la familia Fugger. Los Fugger consiguieron importantes concesiones a cambio de préstamos, como las minas de mercurio de Almadén, y terminaron instalándose en Castilla, convirtiendo a Almagro en su sede, lugar que diseñaron como si se tratara de una ciudad alemana. Los altos intereses que los banqueros imponían a sus préstamos, hizo que la deuda se triplicara. Esta sangría económica, pesó como una losa sobre los reinos hispánicos. Ni los tesoros que llegaban de América, impedirían el posterior desastre económico. Por esta ciudad de Sevilla pasó todo el oro y la plata que se enviaba desde América, lo que originó una transformación social y urbanística de la ciudad, así como una fuerte expansión demográfica. En el siglo XVI, Sevilla albergaba una población de alrededor de 150.000 habitantes. Esta ciudad se consideraba como la más cosmopolita de toda la península. Sevilla también se llenó de conventos, como consecuencia de la llegada de numerosos clérigos, que embarcaban luego con destino a América. La nobleza adornaría la ciudad con palacios, como la casa de Pilatos, perteneciente a la familia de Alba. Nendigos, titiriteros, ladrones, pícaros, lisiados que comen a diario la sopa boba de los conventos, componían la otra cara de la moneda, de la nobleza, los clérigos y los banqueros. La singular convivencia de unos con otros dio lugar a todo un género literario, la novela picaresca, y dentro de ella, a una obra de alcance universal, El lazarillo de Tormes. Enfermo y agotado por la pesada carga que le deparó el destino, Carlos esperaba la muerte en su retiro de Yuste. El emperador escogió para su retiro, este apartado monasterio, situado en el Valle de la Vera, un lugar de clima apacible y sorprendente belleza. Un valle sin embargo, que escondía en su seno la mortal enfermedad que habría de acabar con su vida, el paludismo. El peso del imperio, había terminado con el espíritu de Carlos, que intentó salvar con su presencia física los problemas, de una herencia tan compleja. La solemne ceremonia de abdicación celebrada en Bruselas en 1556, supuso el adiós definitivo al trono. Los reinos hispánicos con todas sus posesiones, los Países Bajos y el Ducado de Milán, quedarían en manos de su hijo Felipe. La corona imperial pasaría a su hermano Fernando. En el retiro de Yuste, el emperador ocupaba su tiempo en los quehaceres más diversos, como el despacho de asuntos de estado por correo, la pesca en el estanque, paseos por el jardín, lecturas. También escribía sus memorias, desmontaba y volvía a montar sus numerosos relojes, rezaba y departía con su confesor, Fray Juan de Regla, con el que le gustaba comentar los textos de los libros piadosos, como las confesiones de San Agustín. Desde Yuste seguiría de cerca todos los asuntos públicos a los que hubieron de enfrentarse, tanto su hijo Felipe, que permanecía aún en Bruselas, como su hija Juana, que actuaba de regente. Hasta aquí le persiguió a Carlos la sombra de su peor enemigo, el protestantismo. Por entonces, se descubrieron dos focos de luteranismo en Valladolid y Sevilla. El rencor con el que solicitó a su hija Juana que cortara de raíz cualquier sospecha de herejía entre sus súbditos, da idea de la amargura que el cisma religioso le causaba. El emperador tuvo varios hijos ilegítimos, como Margarita de Parma, gobernante en los Países Bajos. Durante su retiro en Yuste, Carlos tendrá la ocasión de conocer a su último hijo, fruto de la unión a la edad de 47 años, con una joven de origen alemán, Bárbara de Bloomberg. El niño Jeromín, que años más tarde sería conocido como Don Juan de Austria, y que daría a Felipe II su triunfo más sonado, Lepanto, tenía en esos momentos 11 años, y había sido educado de forma oculta en Leganés, bajo el nombre de Jerónimo. Desde 1554, y por indicación del emperador, quedó bajo la custodia de Doña Magdalena de Ulloa, mujer de su mayordomo mayor, Don Luis Méndez de Quijada. En el verano de 1558, Quijada abandonó el monasterio para regresar poco después con su mujer y el niño, instalándose en el cercano pueblo de Cuacos de Yuste. Carlos deseaba tener cerca y ver a menudo a este postrer hijo suyo. Además, Carlos recomendó a su hijo y heredero Felipe II, que la reconociera como hermano. En Yuste, el emperador de medio mundo, y un joven de 11 años, lleno de sueños, hablan de batallas, enemigos, o sentimientos. Seguro que las posteriores hazañas de Jeromín, Don Juan de Austria, en las Alpujarras sofocando el levantamiento de los moriscos, o en Lepanto luchando contra el imperio turco, o en Flandes, como gobernador de ese difícil territorio, hubieran llenado de orgullo al emperador. El reinado de Carlos V, puede considerarse como una transición entre dos mundos, el medieval, y el moderno. El sueño europeo del emperador, la universitas cristiana, nunca llegó a consolidarse, pues las nacionalidades europeas emergentes, lo impidieron. Desde su dormitorio en el monasterio de Yuste, abierto hacia la capilla del convento, y con la vista fija en el cuadro de Tiziano, la gloria, Carlos consumía sus últimos días. Allí en Yuste, esperaba tranquilo a la muerte, escribiendo a su hijo Felipe, una carta, que nunca terminaría. Pidió a Tiziano, que le pintara dentro del cuadro, arrodillado a los pies de Dios, junto a su mujer y su hijo Felipe. Con la elección del monasterio extremeño de Yuste, para pasar los últimos días de su vida, culminaba el creciente afecto que le fue uniendo con los territorios hispánicos, desde su primera llegada, en 1517. Desde que Carlos de Habsburgo llegara a Tordesillas, para encontrarse con su madre Juana, se había producido una paulatina castellanización de Carlos V, que trascendía al mero hecho de que Castilla, se hubiera convertido en el principal soporte económico del imperio. El primer paso importante en este proceso, había sido su boda con Isabel de Portugal, continuando la política matrimonial de sus abuelos los reyes católicos. La política de su esposa Isabel, como regente, en los largos años de ausencia del emperador, había seguido también esa misma línea. Su heredero, el futuro Felipe II, había sido educado en Castilla. Parecía que la herencia de los derrotados comuneros de Villalar, se había impuesto a los sueños imperiales de una política distante y distinta de las tradiciones hispánicas. Este proceso de españolización del emperador, con Castilla como principal eje de referencia, se hizo patente en el encuentro entre Carlos V y el Papa Clemente VII en Bolonia, con motivo de la coronación imperial. Carlos saludó al Papa en castellano, no en francés, que era su lengua vernácula, ni en latín, que era la lengua diplomática. En 1536, ante otro Papa, Paulo III, Carlos V vuelve a expresarse en castellano. La unión paulatina de Carlos V con los reinos hispánicos, se cerraría con la elección del retiro de Yuste. Carlos V moriría el día 21 de septiembre de 1558. Dejaba a su heredero, Felipe II, una enorme herencia, repartida por todo el mundo.